¿Eh? Sí, ya. ¿Eh? Que no es tu decisión. No mames, también es mío, María. Cuando me mandaste a la chimada, dejó de ser tuyo. No quiero... Otra vez. Güey, ya. Otra vez. ¿Qué momento me metí con ese güey? No sé. Debería alargarme como Isabela. Solo te falta la green card. Y el novio gringo. Güey, ¿viste la foto? Sí. Está muy gato, ¿no? ¿Y Ernesto? Oye, ¿de qué a cuándo se llevan estas tanto, eh? Ah, no sé, pero ese güey le mamá, Claudia. No mames, güey. Pues que la vaya olvidando porque una de último no se va a fijar en él. No mames. Ay, no está feo mi compa. Ay, yo no dije que estuviera feo, ¿eh? María. María. Escúchame. Perdón. Por favor, perdóname. Acepto que me porté como un completo inglesio. ¿Podemos hablar bien? Mira, mi mamá también pasó por esto. Cuando estaba muy chava quedó embarazada. Y mi abuela quería que abortara porque le iba a arruinar la vida. Sí, ya sé, Pablo. Tu mamá es tu mega heroína. Qué bueno que te tuvo. Ni siquiera, ni siquiera me has preguntado qué quiero yo. Pero es que yo sé lo que necesitas. Te juro que voy a ser el mejor papá del mundo. Por favor, déjame una oportunidad. No estás entendiendo nada. No se trata solo de ti. ¿Ok? Es mi cuerpo. No lo voy a tener. Es que por favor, nada más déjame en paz. Pablo, salúdenme a tu mamá, güey. Qué pedo, güey. ¿Todo bien? Pera. Aléjate, María. ¿Perdón? Que dejes en paz a María. ¿Y cómo por qué haría eso si es mi amiga? Porque no eres buena influencia. Claro. Ya te habías tardado en venir a decirme eso. Mira, sé que estuvo de la chingada toda la mierda que sacaron tú y en la nona. No te juzgo. Pero no es para mí. Qué bueno que abortar no sea para ti, güey. ¿Cuántos meses tienes? Mira, Claudia, sé que la pasaste muy mal. Y todo ese pedo... No, a ver, yo no la pasé mal por abortar, güey. La pasé mal por conocer a tipos como tú. Sé perfecto de lo que son capaces. Pero tú no sabes de lo que soy capaz yo. Y eres tú el que está afectando cabrón a María. No te le vuelvas a acercar, ¿ok? Mejor a este cargo de tu masculinidad tóxica. Lespenza. No es así. يف